¿Qué es Cajamarca? Cajamarca es conocido a nivel nacional, existe un posicionamiento a nivel de todo el Perú como una región que produce productos lácteos y esto se debe a que la región Cajamarca actualmente es el primer productor de leche y el primer productor de derivados lácteos a nivel nacional. Desde la Gerencia de Desarrollo Económico estamos apoyando, por ejemplo a través de un instrumento de financiamiento que es el Procompite a 12 plantas de productos lácteos por un monto superior a los 2.200.000 sobre todo en la zona centro y sur de la región de Cajamarca. Es contribuir al incremento de la productividad y la competitividad de los actores privados específicamente de los que están enfocados en la transformación de productos lácteos. Desde el gobierno regional se vienen impulsando, por ejemplo, el proyecto ganadero, los Procompite y diferentes acciones en beneficio de esta cadena lechera a nivel de la región.